¡Vamos! 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 ¡Error! ¡Error! ¡Salté! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos juegan! ¡Todos juegan! ¡Salté! ¡Salté el cuello! ¡Giosen! ¡Empezemos! ¡Salté el cuello! ¡Vamos! 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 ¡Muchas atras! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, perfecto, se escucha perfecto. ¡Un clínico! ¡Tomarse! Ah, para no entrar fríos. ¡Ya! Vamos a entrar directamente, sin presentación, nada. ¡Venta! 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 Juan Martínez Chegaray tomaba la pelota, va hacia adelante, el pack de forward. Juega nuevamente Chegaray, se corre Barraza, corre, se Barraza del medio. Ya la tiene Tebasar, avanza Tebasar, va al piso. Trata de pescar el jugador de San Juan Rugby. ¡Pescó, pescó, pescó! ¡Venta! 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 Bien, la pesca por parte de Franco Lara. Está muy lejos para pedir palos. No, no. Lo veíamos a Mateo Richardi ahí, diciéndole, compañero, ¿pagamos patear los palos? ¡No! Vamos al line-out. Le ha ido bien, le ha ido bien al equipo a la visita, en el line-out. Muy bien. Las formaciones fijas, por ahora, son de predominio del visitante. Va a ser lineado en favor del San Juan Rugby Dentro de los 22 metros de Universidad de San Juan Hay un poco de viento Aquí en Imposito Estamos en la provincia de San Juan En vivo, en Disport Veremos si vuelve a empujar el MOL La visita como el que tuvo previamente Pelota arriba con Juan Pablo Benier ¿Qué querés, capitán? No, no era Torcida Line, vamos, vuelta ¿Qué querés, número? La superioridad de la visita se puede observar En esta decisión que acaba de tomar la Universidad de San Juan Que solicitó nuevamente el tiro al line En lugar de ir abajo De ir abajo, de ir al escravo Que termine el line, ¿sí? Bajo brazo Está perfecto, dale Alienta fuerte la gente de Universidad de San Juan Lo tenemos a 30 centímetros Nos ha tocado la popular acá al lado Pelota arriba Con Marcucci No, era Santiago Baldi, el 8 Que ataca Vamos diciendo los números para no equivocarnos Pero no se ven los números Echegaray, Gerónimo Pastore Despeja con ese derechazo Busca Pasto, lo va a encontrar El Sol lo tiene en contra El equipo San Juanino Lo veíamos a Tero Imparato Junto a Bautista Escadina A ver qué es lo que hace Usa la zurda Emanuel Reynoso El fullback La tomaba Bautista Zambrizi Va para adelante Zambrizi Echegaray que brinda juego Busca a su 10 Teo Azar se escapa Matías Bulos Será line out para la visita Que ha recuperado la pelota Detenido el tiempo El jugador golpeado de universidad Era Marcucci Número 7 Francisco Marcucci Un crack No sé de los pocos que conozco Line con gente reducida propone San Juan Line de 4 hombres Casi se la roban Pero no juega con ventaja Adeno con el equipo Piuquen Cuando se iba Bautista Valdi La pelota vuelve hacia atrás Vamos a jugar el scrum Será scrum para la visita Primero fue Nocón Del jugador de universidad de San Juan Que es lo que está explicando Parrasa Por eso el scrum para la visita Si vas hacia adelante Necesito que te mantenga Dos Abajo Necesito que te mantenga abajo Por dos Ocho Adentro Ocho Adentro Cucrillas Tomarse Ya Quieto Bueno un poquito mejor en tu universidad Pero con infracción Por parte de la gente de San Juan Rugby Hay unos roces ahí Se ponen picantes Está caldeando el partido Se pica o no se pica Lado izquierdo Esteban Pagés Lado derecho de San Juan Rugby A Rodríguez le cobraron la infracción Por ir directamente al suelo Según lo que dice el árbitro El señor Barrasa Que nos acompaña Vemos el scrum Que no lo vemos en realidad Pero bueno Hagamos cuenta que lo vemos Acá la tribuna ya no nos deja ver Absolutamente nada Nada Va a ser lineado En los 22 metros Para los patitos La repe Vemos una sola cámara Que está tomando Y nada más En simultáneo Está tomando No hay repe No hay nada En la de D-Sports Lo tenemos a Jonas Lomu Sí, sí, sí Esa la estoy viendo Y en el monitor mío Solo veo el vivo A una sola cámara Ya es Moll Avanza El equipo local Con Bautista Valdi Pero lo detienen justo Dice que suelte Limpia la pelota La tiene Marcucci Ya tiene Me parece que tiene Ventaja de penal Echegaray Decide qué hacer Juega por el lado corto Con Alan Pedrol No puede llegar Alan Pedrol Está cerquita Echegaray Que juega Con Baldi Se mueve Para allá San Brissi Para adelante Sigue el juego continuado Cuarta fase Ininterrumpida Con el pick and go Hasta ahora Defiende bien San Juan rugby Y lo logró Y lo logró Pero con penal Echegaray Se quiere apresurar Echegaray No A ver Hacemelo ¿Qué querés Teban? No Me hagan a sola cámara La misma de siempre Vuelve a la ventaja Del penal Por el derrumbe Del mall Que había llegado Hasta ahí Y ahora solicitó Scrawn Pidió Scrawn Universidad de San Juan Sí Porque en la plataforma Hace un ratito Tuvo mejor predominio Y aparte ganó un penal Desde allí Pero eso no significa nada Parece que se equivocó Linda pelota para atacar Gran ciego Amplio ciego Para que se levante Por ahí Santiago Baldi Que lo hemos visto Ya ir varias veces En el frente Ganar la línea de la ventaja Hace ruido La gente de San Juan Se levanta Baldi Se le da Echegaray Se levantan las piernas Pero la pelota Sigue en poder de Universidad A ver si hay pesca En ese rack Casi pesca Pero no Bulos Oficiando de medios Scrawn Para abrir la pelota Valdi Que consolidaba ese rack Ya tiene ventaja Universidad Joaquín Sánchez Disponía la pelota Parece que se cortó Ese es el centro Agustín Sales Cuarto penal consecutivo Me parece Se viene una tarjetita No Todavía no Sí No Cortó Sí Advertencia al menos Capitán El jugador en el piso De la visita Muy golpeado Para el número 13 Al Barracín 14 minutos Si yo digo O vos decís Hay amarilla Para el número Número cortés Ahí Lo termino Si vos decís Hay amarilla Te dejo Si vos lo continúa Perfecto Acá Para que lo detiena ¿Ah? ¿Cómo? ¿Me hace todo? Sí ¿El 13? No, no, no Sí, temporario por sangre ¿Hiciste el cambio? Capitán ¿Entró el cambio? Ahí está Sí, cambio por sangre El temporario Vamos a un juego Bueno, pedido de poste Por parte del capitán De la Universidad de San Juan Esteban Pagés Esteban Pagés Va a ser el encargado De disparar a los palos Mientras la gente De la Universidad Hace el silencio Recién estaban insultando Hay un cambio temporario En Los Piuquenes Ingresó Ya te voy a decir quién Con la 23 Fue 0-25 Raro que ese número no está No, con la 20 Eduardo Caputo Ha ingresado Por un cambio temporario Creo que Jero Sánchez Se fue Con un corte en la boca Si no me equivoco Lo están atendiendo Allá abajo Juega rápido El line-out Reynoso va hacia arriba Jero Pastore Tiene la pelota Saber, házmelo de vuelta Creo que sí No Último pie Buen impulso De Universidad Con Alan Pedrol 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 Poniendo la pesta Arriba Se escapa Agustín Sales Busca puntas Con Lucas Bulos Que la tiene ahí Cae al piso Es derribado Está criado Se forma el rack Ataca rapidito Hay un no-con Hay un no-con Lamentablemente Qué pena Me gustaba ese ataque Ch-ch-ch-chee Cuando vas dejando la pelota Vá hacia adelante Cuando vas a dejar la pelota Se va para adelante Cuando vas a dejar la pelota Se va para adelante Por favor, Diego, está advertido. Arriba, arriba. ¿Cuclitas? Sí, claro. ¡Tomarse! ¡Chau! ¡Quieto! ¡Fuera el codo! ¡Mantené el codo, mantené el codo! No hay hooky, ven acá. No hay hooky, es frikín, nunca abrió. No hay hooky, ¿nunca la pelota va hacia atrás? No. Uno. Dos. Ahí venimos. OK. Arriba. Sacá hombro, sacá hombro. Ahí está. ¿Cuclitas? ¡Tomarse! Ya. ¡Quieto! ¡Vogos! Ya terminaba perdiendo en el crown Justamente Era Santiago Valdi que intentaba avanzar Pero no podía, bueno, llegara y daba juego Atacaba con sus backs Ponía la pelota al fondo con un rastroncito Sale de fondo 18 minutos Ese contrarrake de Universidad Que es muy fuerte y de hecho gana la ventaja La tenía la ventaja Ataca el pato San Juanino Momento espectacular de los patos Alan Pedro El que va para adelante Se lleva a todo el mundo por delante No para de cantar la hinchada de Universidad Juan Martín Echegaray que brinda juego Con azar, con bulos Parece que va a ser try Trae, 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 trae Trae de Juan Manuel Lloveraz Trae de Juan Manuel Lloveraz El local realizó varias fases Obtuvo la pelota en el escraun A partir de ahí fueron, agotaron un espacio Agotaron una punta Luego volvieron hacia el lado izquierdo Con la punta en el centro de la cancha A partir de Alan Pedrol Que ha estado muy participativo En estos primeros 20 minutos de juego Y luego llegó por la punta Y luego salen gol izquierdo 8 a 5 las cosas aquí Sin contar la conversión 8 para Universidad 5 para el San Juan Rugby Teo Azar se prepara A ver Teo Azar Hacemos silencio No es efectiva la conversión Quedan las acciones 8 a 5 En favor del local En 20 minutos de este primer tiempo Muy bien Estamos en vivo en Pocito En la cancha de San Juan Viviendo el clásico Entre la Universidad Nacional de San Juan Y el San Juan Rugby Patos y Piuquenes Las Aves Cuyanas Se enfrentan Cuando lo veíamos a Matías Bulos Yendo para adelante Uno de los hermanos Bulos El número 14 con casquito es uno Su hermano es el otro Win Lucas Son los dos Bulos que están en las puntas Va a salir de su propio campo Universidad Con el pase de Juan Martín Echegaray Para Jero Pastores Jerónimo Pastores Despacha el derechazo Busca el line out Y lo consigue Pero Parece que No, no, no Vuelva ¿Rosó o no rosó? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Que la ingresa? La duda era A ver si Hay un punto de contacto adentro Por eso puede jugar Ahí está la explicación ¿Está bien? ¿Un punto de contacto? ¿Está bien? No, no Vamos Nos ponemos de acuerdo Eduardo Barraza El referee del match Le dice a su asistente Alejo Saez Que estaba todo bien Se levanta la hinchada Universidad de San Juan Al palo La tenemos acá un centímetro Va para adelante Esteban Pajes El capitán del equipo San Juanino Dispone la pelota La suelta Se pone de pie Pero se le escapa En esa maniobra Legal Por supuesto Se le termina escapando la pelota Y esto es rack Para San Juan Rugby Que ataca con Mateo Lichardi Buen tamaño de Mateo Lichardi Ya la tiene Joaquín Farré Abre juego Me parece que con una infracción Le metieron una manito O fue no con Fue no con Van a mover la infracción Volven a la ventaja Será Scrao para la visita A partir del line out acá Que hubo un no con Las últimas dos veces Que pidió San Juan Rugby Line de cuatro No pudo tener la pelota Veremos si eso Lo varían a partir de ahora Si eligen jugar Con algún line De mayor cantidad De jugadores Será Scrao para la visita Una formación pareja Que ha tenido Idas y vueltas En algunos Ha sido Mejor la visita En otros Mejor el local Tenemos el grueso De la barra brava Del local Acá al lado nuestro Recordamos que San Juan Está jugando con catorce Por la monestación De Santiago Albarracín Hace un ratito Nada más Ya está por ingresar Santiago Albarracín Ocho a cinco Al frente Universidad de San Juan Volvemos a repetir Producto de un Trae por Lado Y un penal De Teo Azar También hace un ratito En un partido parejo Hasta ahora Mucha gente Se ha acercado Acá a la cancha Universidad de San Juan En Posito En la localidad Posito Provincia de San Juan Estamos en vivo En D-Sport Disfrutando de este partido Alejandro ¿Cierto? Sí señor Lo dijimos en la previa Partido parejo Andar en el torneo Parejo De estos dos equipos Los dos venían De ganar dos partidos Cada uno En forma consecutiva Por eso se han emparejado Las acciones Como habíamos hablado Previamente Acá juega todo Juega la cabeza Juegan los nervios Escrón para San Juan Rugby Joaquín Farré Que brinda juego Con Bautista Acuño El 10 lo metía Emanuel Reynoso Para adelante De punta Pero fue bien detenido Tacle por todos lados Se va Lichardi Para adelante Qué buena carrocería Tiene esa segunda línea El número 5 Juan Pablo Benier Avanza Hay control Por parte del equipo Visitante Que sigue jugando Ya en territorio En los 10 metros De su rival Hay manos Por todos lados No era bueno el pase Termina llegando a destino Medio incómodo Estuvo imparado El tryman que tiene San Juan Rugby La semana pasada Se despachó con Tres tries Sí señor Ya quedó en el piso Franco Lara Me parece en San Juan Lo están asistiendo Las acciones continúan Joaquín Farré Que escarba la pelota Hay un contrarrag Bueno me parece Que hay un contrarrag Parece que sí Sí La va a recuperar La universidad Y la recupera nomás Fuerte el contrarrag Teo Azar Utiliza la derecha Busca Que salga la pelota Y salió Perfecto Linda pelota Linda pelota Mejor el local En la situación de contacto Segunda vez En pocos minutos Que hemos visto Un contrarrag A partir del cual Ha recuperado la pelota Y ha puesto el juego En campo contrario No va a poder seguir Me parece El segundo golpe Que se come Franco Lara Por Recién lo sustituyeron Por sangre Está perdiendo mucha sangre Parece de la nariz Y no lo pueden contener Así que parece Que va a ser definitivo Es que se volvió a pegar Por segunda vez En la nariz En el mismo lugar Sí No tendría que regresar Me parece Si no hay fractura Pega en el palo Bueno Volvemos a la acción Hay pelota para Universidad Con Joaquín Sánchez En la altura Se mete Bautista Valdi Impresionante Bautista Valdi Tiene una movilidad El hooker tremenda ¿Llegará y juega Por la derecha? No Nos engañó a todos Por la izquierda Entran todos Los muchachos De Universidad Juan Ignacio del Carril Iba para adelante Junto a Bautista Zambrizi ¡Ay! Era pasamano Era pasamano Hay juego, ¿eh? Ahí dice el juez Que siga, siga Terminó saliendo Dije, termina la ventaja Claro Claro, barraza Ya había terminado La barraza La ventaja La barraza Se dificulta Ver los números Desde aquí De la tribuna Hay juego sucio Ha sido superior Universidad de San Juan El local En estos últimos minutos De partido Ha obtenido en el line Ha sido un poquito Superior en el scrum Esperemos ahora El llamado Por parte del line A barraza Al árbitro No lo que hay que decir No se devuelve en el uso Yo con la que hay que Pero doy ventaja Corta, da Termina la ventaja Volvemos la idea Volvemos la idea Había habido una carga Acá en el line out Se cortó esa ventaja De penal Es lo que informaba Barraza Por eso volvemos Directamente al line Del otro lado Para el local Me informaba la carga En el aire Cuando llega ahí Digo que termina la ventaja Vamos al line Vamos al line Que para el lado ¿Bien? Bueno El line allá Claro la explicación Hubiera sido muy larga La ventaja Si todavía hubieran Seguido jugando Hubo varias fases Pasaron un par de minutos Así que coincido con el árbitro La semana pasada Hablábamos de lo trabado Y hablado Que había estado el partido Entre Marista y Tecuer ¿Recordás? Sí Bueno estoy empezando A ver algunos matices De ese partido Mucha explicación Le piden los jugadores Al referí Está bien En esta oportunidad Fue Esteban Pagés El capitán del equipo Se supone que es el jugador Que puede hablar con el referí Con más autoridad Digamos Pero están todos Medios nerviosos Vamos a ver que sucede Bueno Pelota arriba La toma Bautista Zambrizi En la altura Juegan los muchachos Agustín Sales Teo Salazar Juegan todos los patitos Con Lloveraz Que también tocaba la pelota ¿Sabes que pasa con este rack? Perfecto Echegaray controla Se toma su tiempo Su pausa Va hacia afuera la pelota Juegan todos los Tres cuartos Junto con los forwards Del carril va para adelante Este me encanta Bautista Ubaldi Que hooker Que tiene una movilidad impresionante No lo tiene Lo tiene en la mano Arriba, arriba, arriba Buena continuidad Ay, se le fue Le sacó la vista A la pelota Santiago Ubaldi Tiene ventaja El Piuquén El San Juan Pelota hacia afuera Juan Pablo Benir Que tiró un pase Como si fuera un Bax Que capo ese 7 Como juega Tremendo Seferin Tiró Que lindo pase Recto, plano Una línea Pero Ya volvía el no con Porque se fue hacia adelante Está claro El planteo de juego Por parte del local Ball carrier definidos Entre dos Bautista Ubaldi Que recién lo nombraste Ir al frente En el centro de la cancha Intentar lograr Superioridad por fuera Y a partir de ahí Mano por mano Y tratar de explotar La diferencia numérica Lograda Bueno Justamente lo están asistiendo A ese hombre de impacto Ese ball carrier Que tiene universidad Que es Bautista Ubaldi Ya se han fajado Lindo te digo Se están dando Dentro Por supuesto Todo juego legal Todo tranquilo Todo bien Mucha vehemencia Se está jugando Como son todos los clásicos No se regalan nada Toca mucho la pelota Bautista Ubaldi Interviene en un montón De situaciones de contacto Espero que en el partido No se esté cortando Así todo el tiempo Bueno Eso da un poco La señal De que se están Castigando de lo lindo Mucho tackle Mucho contacto Está áspero el partido Bien clásico Un día fantástico El estado El campo de juego De la universidad Es un billar Como nos gusta decir Impecable Recordamos que hace un ratito Jugó la pre-intermedia Y la intermedia Si señor Resultados en pre-intermedia Universidad de San Juan Ganó por 31 a 29 Y en la intermedia Fue victoria para la visita Para San Juan Radio Por 49 a 7 Uno por lado Bueno Fíjate en defensa La particularidad De la universidad de San Juan Defiende con la apertura Como 10 Lo mandan al win A Matías Muloja El centro de la cancha Debe ser fuerte En el tackle Y lo dejan acá al 10 En el sector derecho Como un win Solo en defensa Por supuesto En distribución de juego Cuando tiene el plato Universidad No es así Bueno Se desprende La formación del scrum Eso es lo que cobra El referee A Joaquín Sánchez Al número 6 Está desprendido El número 6 Antes que se levante El 8 Perfecto Ahí lo tenés Clarísimo Va a pasar Después hace como 10 minutos Que estamos jugando En el campo De San Juan Queda Y quedó Y quedó nomás Ahí lo tenés A Teo Azar La apertura De los patos Juan Pablo Echegaray Echegaray que brinda juego Está perfecto Dale Pedrol Va para adelante Azar en el pasamanos Justamente González Claro penal Ya tiene ventaja Qué difícil Se hace ver Desde aquí Con la hinchada Universidad Se nos han puesto Todos adelante Está bien pescada Volvemos Claro infracción Cortó Un franco ataque Habían habido Tres o cuatro fases Por parte del local Le puso la pelota Adelante Con Pedrol Igual que como dijimos Con Bautista Baldi Siendo uno de los Bulls Carriers Seguramente sea palos El local Tiene que llevar Al marcador Justamente La ventaja Que está teniendo En el juego Ahí vemos Como el jugador De la visita Mete las manos Como se dice Cuando ya había rack Por lo cual Tenía que solamente O sea Lo único que le permitía El reglamento Era pasar de pie Por encima De esa formación Levándose a los jugadores Del local No lo veo Yo veo que lo limpian Pero no veo Donde me impacta A mí tampoco Me impacta Pero bueno Diego hay un golpe De cabeza No lo veo Yo veo que limpia El rack Pero no veo Donde impacta En el que limpia Sí Estamos viendo Ya sé Asistencia Golpe en el cuello Golpe en la cabeza Siempre Con todas las precauciones Esta es la repetición Se escapaba Agustín sale Pumba Doble tackle Y ahí ve donde pega Y ahí cae Impacta el golpe A ver No, no pasó No lo vi Que se A ver En el rack Después un rodillazo Lo termino de ver bien Pero bueno Ahí fue el golpe Ah Pará un poquito Me había quedado yo Con el tackle Y es en el rack De táctil Fue en otra situación Esto Igual escuchamos al árbitro A Barraza Consultarle a Leiman Si había visto alguna situación Al respecto Y en principio El mismo le dijo que no Ajá Muy bien Lo levantamos más de pie Por favor Él se va con azul Barraza Habla con Felipe González El número 12 Capitán de los pioquenes Hay camilla Lo van a retirar No alcanzo a divisar Quién es Si es Mateo Ricciardi Vamos a necesitar mucha gente Para sacarlo a Ricciardi Si es él Debe pesar 140 kilos Por lo menos Por lo menos Si es Ricciardi No pierde conocimiento No Eso es lo que la vícula No, no es Ricciardi Lo veo allá parado Jerónimo Sánchez Puede ser eso Ya vamos a ver Cuando pase cerca No adivinemos Porque no nos permite La visual Lo saco por precaución Porque le duele el cuello Perfecto Perfecto Dale Perfecto ¿Quién entra? ¿Ya tenemos cambio? Deja en claro el médico Si que la salida encamida Es por precaución Porque tiene un dolor en el cuello No necesariamente Ha pasado algo grave O puede estar Ni siquiera lesionado Pero por el dolor en el cuello Que lo sacan de esta manera Por la precaución Así se abría la historia En esta cancha Número 9 Con el 3 de San Juan Rugby Palos Hay palos Se levantaba Lautaro Gil El octavo De San Juan Y abría el marcador Para los pioquenes Ponía el 5 a 0 Acá hay palos Ahora para la Universidad De San Juan Se prepara Teo Azar Para disparar Este remate Vamos a hacer silencio Vale envío de Teo Azar Por adentro de los palos 3 puntos más para la Universidad Esteban La altura del rack En 30 minutos De este primer tiempo Penal De Azar 11 a 5 Así es Sigue llevando al marcador El local Sigue llevando al marcador La superioridad Que está teniendo en el juego En los últimos ya 10 minutos Podemos decir Bueno Me parece que es Jerónimo Sánchez El que se fue El 4 Me parece E ingresó nuevamente El que había ingresado recién por sangre Eduardo Caputo Con la 20 O sea Pasamos en limpio Se retiró por precaución Lesionado Jerónimo Sánchez En San Juan Rugby E ingresó Eduardo Caputo Con la número 20 Veremos si la visita Que hace varios minutos Que no juega en campo rival Puede lograr A partir de ese line Nuevamente De menos gente Le está costando mucho Obtener esa pelota En el line corto Hay carga en el aire Esta vez bueno Se vio beneficiada la visita Por el penal Que le corran al número 8 A Juan Martín Echegaray Por cargar en el aire El jugador No, no, no A Santiago Santiago Valdi Es el 8 Echegaray es el 9 Te decía Vamos a ir repasando La fecha de hoy Enseguida ¡Balos! Bueno Los Tordos juega con Banco Un lindo partido Dentro de un ratito Liceo va a estar jugando Con Guasiul Recuerden que estos partidos Arrancan todos 15-30 Lindo partido En el General Ortega Entre Tecue y el Mendoza Y también en CPBM En Chacras Pero que hace de local CPBM Pero juegan en Marista Correcto Así es Uno de los partidos Más entretenidos De la fecha Es entre Maristas Y CPBM Bueno A mí este me está gustando mucho Te digo En el travesaño No pegó ese envío De Bautista Acuño Pero la pelota La están disputando Parecía que quedaba en poder De San Juan Parece que sí Pero Va a volver a la ventaja Está Agustín Bridge También en la cancha Con la 24 Lo teníamos con la 19 Escuchá Escuchá Pero es todo un tema Siempre Teníamos con la 19 Agustín Bridge Tiene la 24 Agustín Bridge Que entró también Hace un ratito Por el golpe En sangre Que tenía en la nariz El temporal El temporal Entonces hasta aquí Por parte de la visita Han ingresado Bridge Con el número 24 Y Eduardo Caputo Con el número 20 Exactamente Tomarse Ya Quieto Quieto A ver qué pasa Diga, diga, diga Tuvimos un penal En el travesaño Esto que veníamos hablando Las últimas fechas ¿Sí? Ah, sí, sí Claro Exacto Mira otra vez Va para atrás Bien el escraun Por parte del local Impecable por parte del local El escraun Ya lo vamos a ver Acá vemos la repetición No, no, no Ah, perdón Solo para eso Acá Pelota afuera Teo Hazar Que buscaba No, era Jerónimo Pasto Se intercambian los jugadores Para patear Para disponer Tenemos un line out Acá abajito nuestro Mirá el viento que hay Mirá la banderilla El banderín de Alejo Sáez Están estrenando uniforme Los referees De la unión de rugby De Cuyo Discreta camiseta Sí, señor El viento corriendo A favor de la visita En este momento Exactamente En contra del lanzamiento De Bautista Baldi La incompleto Elige el equipo local Irán arriba con Sánchez Irán con Baldi Irán con Marcucci Irán con Del Carril Sánchez fue el elegido No, Del Carril Ignacio Del Carril El elegido Va para adelante Baldi está en todo el lado Impresionante ese hooker Impecable Bien el tacto Por parte de San Juan Rugby Era Eduardo Caputo Que tacleaba Puse el piecito Teo Hazar La pelota queda adentro La pelota queda adentro Los 22 metros Despacha el zurdazo Teo imparado Paramos de equipo Muy difícil la situación de contacto El rack muy sucio No hay pelotas limpias Para jugar rápido Eso les está costando mucho A varios equipos A varios medios crown Sí, tanto por el lado De Juan Martín Echegaray Como de Joaquín Farré Les cuesta por ahí Tener la pelota limpia En el rack Para poder darle dinámica Al juego Vamos a ver que pasa En los últimos dos minutitos De partido Tres minutos quedan Dos minutos y fracción Está parejísimo Un poco más El predominio Universidad de San Juan O más concentrado No ha perdido tantas pelotas Digamos Universidad de San Juan Y San Juan Rugby Sí se encontró Quizá en un déficit En la Mantención de la pelota En su poder La pierde muy rápido Universidad conserva Un poquito más Bueno Marcucci va arriba Ya la tiene Echegaray Que brinda juego Lo veíamos ahí entrando La tercera línea Está intratable De Universidad de San Juan Con Del Carril Con San Brisi Con Baldi El hooker Va para adelante Esteban Pagés El capitán del equipo Echegaray brinda juego Con Teo Azar Lloverás Sale Viene el otro Bulos Está jugando Están los dos Bulos Se juntaron los hermanos aquí Lucas y Matías Echegaray brinda juego Ya la está esperando Baldi Santiago Este no es Bautista Es el hermano Suéltelo Perfecto Nuevamente Chegaray No No da juego San Brisi Va para adelante Bulos Mete el interno A su hermano Se la venía cantando Desde anoche En la casa En el dormitorio Le dijo Te la voy a pedir Por adentro Suéltelo 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 Va Alan Pedrol Qué leche tiene Alan Pedrol Qué fuerte Cómo va para adelante Teo Azar Bulos También está en toda la cancha Es el momento Universidad de San Juan Sería ideal Que marcara puntos acá Para aprovechar este momentum Sexta fase De los patos Uh Lindo tackle Mateo Ricciardi 140 kilos de humanidad De amor Se escapa Juan Manuel Lloveras Tiene cintura Lloveras Se escapó la pelota Hacia atrás Dice que juegue Se le iba Marcucci Para adelante Pero no Fue para atrás Jugá, jugá, jugá Le dice La recuperó San Juan Farré Reynoso Ay, Benier Juan Pablo Benier Qué hacías ahí Le quitó la pelota Antes de recibirla La vista a la pelota La vista a la pelota Correcto Bien, volvemos Universidad de San Juan Generando varias fases Generando superioridad numérica En algunos lugares De la cancha Pero Esto de los problemas En el radio Acá vemos El no con Por lo cual Vemos el escra Chicharra Será la última jugada De este primer tiempo Accidentado A primer tiempo Dos cambios En San Juan Recuí Por golpe Por lesión San Juan Recuí Ha recibido Dos cambios Por lesión Y una tarjeta amarilla Así es En el haber En el haber Digamos que tuvo Un primer tiempo Muy interesante Con ese poderoso Scrawn Para hacer esa Pequeña Análisis Síntesis De primeros minutos Y después fue toda Universidad Por lo menos En el campo Y en la posesión Sí, así es Y en las formaciones fijas Sobre todo Universidad Terminan poniéndose En el escra Y luego en el line También robando Ajenas Y obteniendo Las propias Vamos a ver Qué pasa después De este escra Farreo Va a ingresar La pelota Por el canal Del escra Es la última Del partido Torcidísimo La pelota Benier Que brinda Juego Justamente para Bautista Cunio Que es el apertura Del equipo Hay un triple salteo Que la pelota Llega imparado Anda para lo imparado No lo para nadie Lo pararon Lo pararon Al veloz win De San Juan Y va a terminar El primer tiempo Acá Final Final Del primer tiempo Se fueron los primeros 40 minutos Señores Estamos en vivo En Dispor Lo estás disfrutando Junto a nosotros En el clásico De San Juan Universidad Y San Juan Rec Todavía no hay más No, no, no Bueno Está todo en condiciones Eduardo Barraza Va a dar el ok Le va a chequear Con los capitanes Que esté todo listo Inicia el segundo tiempo Jerónimo Pastore Pone la pelota arriba Taque Pero hasta que lo pongan Vamos a ver Qué es lo que sucede Si ingresan O no ingresan Bueno El ruido Es ensordecedor La pelota La pelota iba hacia adentro Pastore la quería sacar Pero la terminaba haciendo Con un no con No hay ventaja No hay nada Bueno Ataca San Juan Rugby con Juan Pablo Venir Tiene la prota Hay un cruce muy interesante La lleva Reynoso Para adelante Manuel va para adelante Su hermano Mariano está en el banco Su hermano Mariano está en el banco Tenemos ingresa Que generalmente Realiza los envíos a los postes Hoy le tocó estar en el banco de relevos A ver qué pasó Qué hablaron en el entretiempo Los dos equipos A ver si pueden corregir Ajustar Lo que haya sucedido Lindo el pase En el contacto Ahí está el problema De la visita Fue Brits Quien había ido al frente Que terminó Haciendo El no con Pero este es el problema De la visita Genera una fase Genera otra fase Y ante la falta De la limpieza clara En el rack Le cuesta sacar rápido La pelota Y ahí empiezan Las imprecisiones Ahí la tenés A la repetición Era bueno El pase en el contacto Esa demora Ese segundo de más Exacto Es perso Es responsabilidad El medio scrum Discúlpeme A todos los medios scrum Del mundo Pero el flaco Está mirando A quien dársela Cuando todavía no agarra la pelota Es probablemente Que primero Hay que caminar Y después hay que correr Esto es como Cualquier Momento de la vida Se adelanta Él se avanza Se arrebata A buscar a quien le abrir la pelota Y le quita los ojos Al balón en el piso Y produce ese no con Quieto Así que Joaquín Farré Que es el 9 de San Juan Rai Que tendrá que estar más atento Porque en estos pequeños detalles Fijate lo que sucede Scrum para la universidad La juega rápido Che Garay Lo busca Teo Azar Teo Azar Que se la tira atrás A Jero Pastore Con el piecito La mete dentro de los 22 metros Canta Marc Emanuel Reynoso No quiere nada Usa la zurda Ahí nomás Bueno Si te parece Vamos a ir repasando Algunas de las posiciones De como está el campeonato Porque lo diré Lo lidera Marista Con 22 puntos Y le sigue CPM con 15 Que van a estar jugando En un ratito nada más Al igual que los tordos Que tiene 15 unidades Está picante el top 10 Liceo con 14 Todos acá apretaditos Ahí un pasito más atrás El Mendoza Rugby Con 13 puntos Sexto está Tecue También con 13 Comparten esa posición Un poquito más atrás San Juan Rugby Con 12 puntos Que lo estamos viendo En este momento Lo tenemos a Universidad De San Juan Con 9 Los dos enfrentados En la novena posición Guasiul Y cierra La tabla de posiciones Banco Con dos puntos Que es el único equipo Que aún no ganan El torneo Así es Último pie Último pie Ese Eduardo Barraza Va a despejar El San Juan Rugby Bautista Acuño Se prepara Agarra el 10 Despacha el derechazo No le pegó Con mucha convicción Está Bulos De este lado Luquitas Que va para arriba Se la deja Ataca Jero Pastore Salió adelantado Matías Bulos Se cayó Se cayó Solito Hacia atrás Hacia atrás Hay juego Hay juego Hay juego Salga 14 Como le grita Barraza Le grita Salga 14 A ver que hace Farre Se la da Cunio Bautista Ataca Jero Pastore Estamos en los 10 metros De campo de San Juan Rugby La tiene Universidad Juan Martín Echegaray Que brinda juego Con Pagés Pagés con Pedrol Pedrol es una tromba Cuando va para adelante Sigue buscando juego Echegaray Teo Azar Usa el piecito Lo tiene Santiago Albarra Perdón Era Agustín Sález El autor del trade De Universidad Hace un ratito Ya la pelota la tiene Venir Para San Juan Rugby Se presta en la pelota Bastante Te digo Nos está dificultando La tarea Termina despachando Sin inconveniente Bautista Cunio Bien Misma dinámica Que en el final Del primer tiempo Un poquito más sólido En general En local En el line En el scrum En el juego De patadas cruzadas También Así que veremos Si la visita Puede mejorar esto Si no Entiendo que este resultado Que hasta ahora Es parcial A favor de Universidad De San Juan Puede ampliarse En cualquier momento Atento a justamente Esta superioridad En las distintas facetas Del juego De las que estamos hablando Pelota arriba Ganado por Del Carril Empuja el Moll Consolida ahí San Brizzi Apoyando Para que siga avanzando Bautista Obaldi Se la pasaron Ya la tiene Santiago Obaldi Que va para adelante Ventaja para Universidad Marcucci Fuerte el número 7 Está en toda la cancha también Echegaray brinda juego Con Pedrol Pedrol Por supuesto No se la va a dar a nadie Echegaray No se la va a dar a nadie Tampoco Y se escapó Joaquín Bueno Se escucha absolutamente nada Joaquín Sánchez En el try Nosotros relatamos igual Lo vemos ahí retirándose Con amarilla Vamos a ver Mirá como se mueve la cámara Bueno Son los saltos De la gente De Universidad de San Juan Vemos la repe Mirá Habría de llegar ahí Se cortaba Pedrol iba para adelante Como bestia Y Joaquín Sánchez Escapaba Esa es la tramposa La que dejá entre los pies Como que estás consolidando Viste Haciendo el puentecito Y te va a vos Trae de Joaquín Sánchez En seis minutos En seis minutos del segundo tiempo Pego Azar lo cambia por siete Vamos a anotar primero Vamos a ver el limpio Seis minutos Felipe Trae de Joaquín Sánchez Trae de Joaquín Sánchez ¿Verdad? Sí, convertido Convertido por Azar Esto queda 18 a 5 Correcto Y en la misma situación Amarilla para Agustín Rodríguez Como consecuencia De un tackle alto A Santiago Baldi Que ya había dado La ventaja El árbitro Barraza Terminó en traer La situación Fue la primera interrupción Del juego Y ahí mostró la Amarilla Minuto fatídico Para la visita Bien Segundo amonestado En San Juan Recby Primer tiempo Se fue al Barracín Ahora se va Rodríguez Así es Consecuencia De lo que habíamos hablado Sí, esta superioridad De universidad En las distintas facetas De juego Ahora ya lo lleva Más claro al marcador Es victoria parcial Por 18 a 5 Y muy bien merecida Me parece que está haciendo Un poquito más El desgaste Universidad Por eso se está quedando Con el triunfo Jero Pastore Busca espacio Busca tiempo Que se recupere su equipo Bautista Acuño El 10 De San Juan Recby Ataca Teo imparado Y va para adelante Ha tenido poca intervención El win De hecho Toca La primera Segunda que tocó Con Reynoso Si no me equivoco Es el autor Así fue El fullback De San Juan Recby Sí Número 15 El ABC Del que se habla Solidez En formaciones fijas Presión En defensa Y mantener La pelota Viva Y conservación De pelota En ataque Eso está haciendo Universidad de San Juan Y con eso Le está alcanzando Hasta ahora Para ir ganando Yo te dije Yo te dije que no estaba Bien Joaquín Farré El Medioscron De San Juan Recby Usted lo dijo En 7 minutos Del segundo tiempo Se va de la cancha E ingresa Jerónimo Navarro Medioscron suplente Y también ha ingresado Juan Ignacio Bubica Bubica Ya vamos a ver Quien se retira Bautista Acuño Me parece La apertura A ver Y hay otro cambio más Que va a ser Momentáneo Por la amarilla ¿Verdad? Así es Sale un tercera línea Ahí veremos Quien ingresó Claro Franco Lara Se retira Exacto Se retira Franco Lara Veremos quien ingresó En su lugar En primera línea Para poder formar Este crown Consecuencia De la amarilla Agustín Rodríguez Arriba De hombro Perfecto Bueno y se fue Acuño nada más Finalmente no lo veo En campo Acuño Y si lo veo Juan Ignacio Bubica Debe estar sentido De alguna pierna Me parece Viste que estaba jugando Encintado Con esa cinta azul Sí señor En la rodilla Rodilla izquierda Sí Empuja 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 el escrando Universidad Ya tiene ventaja Bueno esto va a ser Un monólogo Me parece Cinco cambios Ya realizó San Juan Rugby En nueve minutos Del segundo tiempo Está bien Digamos que uno fue Momentáneo ¿No? Temporario Y ahora en este momento Habiendo cambiado La pareja de medios Completa Farré y Cunio Cambiando la pareja de medios Nueve y diez Quienes tienen que llevar Justamente la manija Del equipo Adelante Afuera Esto buscando Intentar dar un golpe De efecto Y mejorar estas acciones Algo que no está sucediendo Y va a capitalizar Y va a capitalizar con puntos Universidad de San Juan Aprovechando esta infracción Que ha cometido San Juan Rugby Que está Desorientado Me parece que el Piuquén Quedó desorientado No se halla en campo Está confundidísimo Además por los cambios Que se han realizado Las amarillas Está aprovechando Universidad Aparte agregamos Ya era superior en el Scrawn Hacemos silencio Por la patada Vos miralo al pateador Él te va a indicar Si entró o no entró No entró Él te lo indica Justamente con el gesto Pérate se va afuera Completo lo que te decía antes Ya era superior en el Scrawn Universidad de San Juan Y San Juan Rugby Resolvió formar Con siete jugadores Como consecuencia de la marida Y el cambio que tuvo que hacer Y a partir de ahí La absoluta superioridad Y el penal a favor del local La famosa sábana corta Totalmente ¿Qué haces? Le jugás con siete Le jugás con ocho el Scrawn Sobre todo Que ya te estaba yendo mal Inclusive Juan Ignacio Búbica Que acaba de ingresar Con la 23 El encargado Del relanzamiento del juego A través de un drop Dentro de los 22 metros Jerónimo Pastore La pone al fondo La va a agarrar En la apertura Que acaba de ingresar Canta Marc El jovencito 23 Juan Ignacio Búbica Bueno Se va a tener que reestructurar No le gustó nada Alar a salir del campo Obvio que tengo que salir Porque por la amarilla Obligada Está afuera Agustín Rodríguez Con el cartón amarillo Es cuando uno no hizo nada Para salir Necesita por lo pronto De la visita Que pasen estos minutos No sufrir más puntos Volver a recuperar La desventaja numérica Y a partir de ahí Reformular cómo hacer Para llegar al ingol del local Y encima va a meter Sangre nueva Sangre joven Universidad de San Juan Porque está Nicolás Martínez Pilarcito lindo Con buen tamaño Para ingresar En cualquier momento Vamos a las acciones del juego Esto es line out En favor de los patos Del equipo local Lanzamiento arriba Con Juan Ignacio del Carril Que ha tenido una obtención Tremenda toda la tarde El muchacho del casquito Verde y amarillo Y la Semol Avanza Semol Ya lleva 20 metros 25 metros Avanza Semol Valdi Con Sanbrisi Fuera Joaco Sánchez era También está movidito Joaquín Sánchez Pelota afuera Matías Bulos Juega con su hermano Lucas Es bien derribado Fuerte el tackle De Manuel Reynoso Sigue la pelota En poder de San Juan De Universidad Con Santiago Valdi Linda Fases Bautista Valdi Que va para adelante Mirá lo que juega Ese chico Por Dios Qué lindo hooker Una movilidad tremenda Teo Azar Se la come va él Llegó el try 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 Try, 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 try Try, 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 try Try de Teo Azar Parecía que estaba a milímetros Y sí Estaba en la línea de Ingoll Trae de Universidad de San Juan Y esto, no quiero Decir nada, no voy a decir nada Mirá la escapada de Bautista Baldi, impecable Baldi Impecable Regente Che Garay Es su lado izquierdo del ataque, tenía apoyo Teo Azar, cae al piso Y en el segundo movimiento Estira su bracito Y apoya la pelota en la línea de meta No tenemos trae, temo decirle Si, mirá vos Un no con, avisado por el lineman Será el crown para la visita Justamente te iba a decir que Desde ese lineman, excelente Todas las fases fueron rápidas, obtuvo rápido Che Garay, pudo abrir la pelota, había sido un excelente Trae por parte de Universidad Será el crown entonces para la visita Que se salvó, casi Tuvimos que decir partido liquidado Casi te digo que decimos partido liquidado Bueno, volvemos todo para atrás Que buen trae haber relatado Seguimos 18-5 Otra oportunidad tiene la visita Vamos a ver que creo que sucede A ver que sucede en esta formación Es pelota rapidita que va a tener que sacar San Juan Recchi ¿Cómo puede ser? Los primeros pasajes del partido Es el crown dominante de San Juan Recchi Y después, chau Lo perdió totalmente Sí, incluso ahora en esta pelota Si no es rápida Yo no sé si Arriba Si está jugando con 7 jugadores O si completó el crown Quiero creer que lo completó Para intentar que el número 8 Claro, tirás vos Claro, rápido se levante Con pelota en mano Justo nos tapa el crown El ala de aquel lado El wing forward izquierdo sería Correcto No podemos ver A Barraza no le gusta lo que ve No, no se puede jugar el crown directamente Algo ha pasado ahí Trae penal Trae penal Trae penal ¿Qué sucedió ahí? Oh, no, impresionante ¿Qué pasó? Hay unas rencillas ahí ¿Qué pasó? Para, para, para Con el cobro del trae penal ¿Es cobro del trae penal? Sí, señor La quiere hacer rápido, Manuel Reynoso Y la jugó rápido él ¿No lo deja? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no? Bueno, pasó de todo De Barraza La explicación De por qué no dejó jugar rápido Esa salida de mitad de cancha No se puede hasta que no sabe El equipo rival Tiene que estar en su campo o no A ver qué dice Bueno Alcancé a escuchar Y dijo al árbitro Que no hay juego rápido No escuchamos la explicación De por qué no lo dejó jugar rápido El jugador de la visita Bueno, bueno, bueno Pasemos al limpio Si es que se escucha algo Porque esto la verdad Que es un infierno Conchado Universidad de San Juan No para de cantar Oh Resultado 25-5 Eso sí lo tenemos claro A favor del local Que siguió con la dinámica del primer tiempo Siendo sólido Siendo sólido como habíamos hablado Y nada más que ahora Trasladando al marcador Toda esa diferencia En el juego que habíamos visto Y a la que habíamos hecho mención Bueno, momento de recapitular Para San Juan Rugby Ordenarse Volver a las bases Volver a esos primeros 10 minutos del partido Que lo tuvieron como protagonista Vuelve la tarjeta amarilla Ya vuelve Agustín Rodríguez Junto con Lara Con Franquito Lara Ya van a volver En San Juan Rugby Va a poder jugar con 15 nuevamente Por ahora pelota en la altura Hay un error Pero la pelota sigue siendo Sigue teniendo posesión San Juan Rugby Ha funcionado muy mal En el segundo tiempo El line-out de San Juan Rugby Da movilidad a Navarro Juega con Búbica Bueno, no encuentra espacios tampoco De San Juan Pero no se tiene que desesperar Tiene que estar tranquilo Mateo Lichardi Bien Guardándose la pelota Porque había una Obstrucción involuntaria ahí Que no es nada Dice Barraza Nada, nada Juegue Sigue jugando Navarro Sábal va para adelante Acaba de ingresar Ventaja Ventaja Está aquí alto ¿No? Sí señor Escuchaste lo mismo que yo Eso dijo Barrato Tengo imparado Que no agarró la pelota Tiene que No pudo agarrar la pelota Ya estaba corriendo Ya estaba haciendo el trae Antes de tomar la pelota Pero sabía que tenía ventaja Bueno, una buena noticia Para San Juan Rugby Obtención de un line Un par de fases Un penal a favor Dentro de 22 metros rivales Acabemos la repetición Ya estaba haciendo el trae Imparado El no con de teo imparado Volvemos a la ventaja de penal Veremos la visita que hace Palos Ya te lo digo Yo creo que es palos No haces punto Hace todo el partido En el minuto 3 del primer tiempo Hiciste tus únicos 5 puntos Patea flaco Tenés que patear a los palos Bueno No le van a hacer caso No me van a hacer caso Esto lo van a pagar caro Mira, jugó rapidito A ver Juan Búbica Jugó rápido No con Ahí no con Sí señor Ay, no era mala No con de Zaval Del recién ingresado Perdón, fue Mateo Lisiardi No con de Mateo Lisiardi Será scrum para el local Acabemos la repetición Jugó rápido Juan Ignacio Búbica Dio el place plano Para Mateo Lisiardi Un poquito bajo Para un tipo tan alto Tan grandote El no con Desaprovecha la oportunidad De la visita Scrum para el local Para los patos Que en condiciones normales Saldrán del Del campo propio Tomarse Le está pegando un cabezazo Le dio una chala previa Le está pegando un golpe de cabeza Juego Juego Juan Pablo Benier Con Bridge Agustín Bridge Quido para adelante Suelta y salga Acá no se tiene que desesperarse San Juan Muchachos Tranquilos Paciencia Controla Paciencia Lo derribaban a Búbica Qué tacle de Santiago Baldi Ya está Agustín Sánchez También en San Juan Recchi Lo vi tomando la pelota Recién el 17 Dichardi A ver qué pasa con esta Con Bautista Escadín Es Sí Bautista Escadín Trae, 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 trae Partido ¿Tenemos partido o falta? No, tenemos partido Tenemos partido 25-10 Veremos la conversión Bueno, consecuencia de no poder realizar esa intercepción Habiendo superioridad numérica por fuera Escadín de Boa Lingón Vamos a ver qué pasa con Búbica Complicado el envío La presión fue efectiva me parece de Matías Bulos Sí Fue buena la presión Se demoró Fíjate que hace el gesto El cielo quiero ver 25-10 nomás va a ser Estamos promediando la segunda parte Este complemento Que ha estado picante te digo Con un try penal Con movimientos interesantes por parte de Universidad de San Juan San Juan Recchi no se encuentra en su juego No se halla Veremos si se acomodan las cosas Es muy claro Lo tengo en frente por eso Yo quiero meter la cabeza Y no me dejan meter la cabeza Parate y decime no me dejan entrar Parate Conversación de Esteban Pagés Con Barraza Hablando en relación a la última infracción que fue cobrada A partir de la cual Vienen los movimientos que llevaron al try de la visita Echegaray tiene la pelota al fondo Juega con su amigo Gerónimo Pastore Va a usar la derecha con un drop Pero no, le pegó como mi amigo Arubani La pelota queda dentro de los 22 Pero el pique lo favorece Justito Navarro con Búbica 9 y 10 suplentes Reemplazados O que ingresaron en lugar de los reemplazos Así es Que se retiraron La breja de medio es completita Ya hay ventaja para Universidad Juega pegadito a la formación El equipo local Muy acompañado por los gritos fervientes de su público Que nos paran de alentar Nos paran de saltar y de mover las cámaras Está temblando el San Juan San Juan, tierra de terremotos De temblores Tiembla la tribuna de Universidad de San Juan En este momento Vamos a patentar que le pegó como yo Podemos patentar la frase Cada vez que sucede algo como lo que acaba de pasar Igual raro que los hookers no tengan esa ductilidad Con las manos, con los pies Porque tiran el line out Viste que siempre se le dice a la primera línea Que le pegan mal con la pierna, la pelota Le pegan mal Ni siquiera te digo que patees a los palos Porque a los palos ni los wines a veces le pegan bien Sí, yo tuve muy en claras mis limitaciones Tanto de hooker, de tercera línea De todo lo que me tocó Muy claras mis limitaciones con el pie, por supuesto Pero deberías tenerla Está bien, habría que ver si un win En un scrum puede hookear como lo hace un hooker También, por supuesto El line creo que lo podría tirar cualquier persona El line hay mucho de práctica Sí Bueno, lo demás también El uso de los pies Para poder despejar Todos los tres cuartos saben usar la pelota con el pie Juego aéreo Juego de envíos Y utilización de kick Ahora Los forward Yo conozco varios forward Que han usado por momentos Para uno de sus pies Bueno, se va lesionado Boobica Que acaba de ingresar Vos querías algo peor Para San Juan Rugby Se va la apertura Va a tener que ingresar Mariano Reynoso Claro, veremos como reordena La línea de tres cuartos Vamos a ver si los números cumplen Vamos a ver si cumplen A ver el envío de azar Adentro Partido sentenciado Te lo digo ya 28-10 Sí 18 puntos Con este nivel Lo que estamos viendo en el partido Muy difícil de remontar Tiene que marcar tres tries Para ganar el partido Al menos O dos tries convertidos Y uno sin Vamos a ver que pasa Emanuel Reynoso Con la salida Que Che Garay Que la toman Medio Scrum Va para adelante El rubio Medio Scrum De la Universidad de San Juan Deja la pelota disponible Alguien que se acerque De nueve Es el diez Lo va a hacer Teo Azar Juega pegadito a la formación Con Joaquín Sánchez Va a despejar Jero Pastore Pumba Le pegó un cañonazo Mirá hasta donde la puso Qué lindo bombazo Sale desde el fondo El San Juan Rugby Con Scadding Ahí pase Lindo pase Mirá ese pasamanos Lindo la rapidez Santiago Albarracín Que ha tocado pocas Santiago Albarracín Es un crack Lichardi Navarro que va a limpiar No tiene tiempo de limpiar Hay penal Y tarjeta Claro le sacaste dos tarjetas A San Juan No le sacas ninguna A la universidad Viene la tarjeta Para la universidad A ver a quién es Pedrol Alan Pedrol Se va con amarilla Era una situación clara De franco ataque Acabemos la repetición Lichardi al frente Va al piso Ya hay juegos sin manos Ya hay rap Correcto Venía con el envión Había logrado cierta inercia De nuevo decisión Ahora se ingresó Zaval Lo teníamos confundido Por los números Ya está Zaval Con la 16 El que había ingresado Temporario era Sánchez Con la 18 Ahora ya está Juan Ignacio Zaval Con la 16 La visita pidió Scrum Cuando menos Particular la decisión Lo voy a decir antes Independientemente De lo que pase después Lo solucionamos Lo reiniciamos Y si vuelve a pasar Pasará a favor Ahí va el 7 Vamos Arrimos 1 Voy a aquel lado Te indico Se va Marcucci Francisco Marcucci Partidazo De Marcucci Ingresó Santiago Castro Si no me equivoco Con la 20 Arriba Buen partido de Castro La semana pasada A ver Que pasa en este Scrum Como dijo mi amigo Baruani Pidió Scrum San Juan Rugby Si es poco más estable Por algo pidió Por algo pidió Pudo obtener Reynoso que ha pasado Jugar de apertura Va el 15 Juega de 10 Juega de apertura Después de la lesión De sus dos aperturas San Juan Rugby Juegan por el lado corto De la cancha Y pasa manos Imparado tiene la pelota Hay un rack Navarro que da juego Van hacia afuera Pero no Vuelven por el lado corto De la cancha Me parece que le está dando De comer por ese lado Bien Scadding que se pone de 9 Abre la pelota Mateo Lichardi Va para adelante El tackle de Pagé Será bien abajo A los tobillos A los cordones Donde se tiene que taclear Para arriba Bridge Toma la pelota Bridge La deja ahí Servidita Limpita Pase largo Para Reynoso Que usa el piecito A ver si lo habilitó A ver Trae 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 de Felipe González Si no me equivoco El capitán del equipo Feli González Hizo el trae O fue Mariano Reynoso El ingresado No me ayuda la vista A ver Acá lo vamos a ver En la repe Afuera muchachos Afuera que el sol Si El capitán Feli González Trae de Feli González Trae del capitán Wow En 24 minutos Correcto Trae de Felipe González Bueno logró Logró la visita Mejorar algunas cosas Mejoró el scrum Mucho Y no es poco eso Obtuvo Y sobre todo Pudo obtener la pelota rápida De los últimos dos racks A partir de los cuales Logró después El arriesgar Esa ventaja que tenían Con ese kick corto Y el posterior try Hacemos silencio Bautista Skadim Va a patear Te cuento Porque salió lesionado Juan Ignacio Búbica Búbica Si señor Y Cunio Los dos Los dos aperturas De San Juan El envío es corto No lo agarró bien Cinco nomás 28 a 15 Y ahora 15 minutos Sigo diciendo que Está difícil Está prácticamente sentenciado Pero hay que jugar Hay que jugar Si señor Porque aparte hiciste dos try En cuatro minutos Exacto Eso es lo que me da O que le debería dar esperanza A San Juan Rugby Y que entre otras cosas Logró emparejar el scrum Que era una situación Que no se había podido jugar Y que había terminado En try penal recién A favor del local Recordemos que salió Amonestado Alan Pedrol El pilar derecho De la universidad Y aprovechó San Juan Rugby Por eso en la misma jugada Pide scrum Desde ese penal Así fue A ver que sucede Reinicio del campo de juego Del pie De Jerónimo Pastore Uy casi hace No con Reynoso Pero no Si ahí son Ahí son finalmente No con Le pegó en la cara Se enoja No no Era todo imparado Correcto A ver que pasa acá Esos errores Esos pequeños errores Está la diferencia Del partido Me parece Capitalizar lo que tenés O conservar Bueno Pajes Pase adelante Hasta tiene ventaja De penal el local Pasó de todo De Nocón me parece Que fue Que se le fue para adelante La pelota imparado Ataca Universidad de San Juan Con Santiago Baldi Trata de pescar Pero no Echegaray es más rápido Que la pesca Juaco Sánchez va para adelante Están todos metiditos Agrupados El juego Universidad de San Juan Para un lado Para el otro Mira para todos lados Echegaray Que ha tenido un buen partido El carril Se manda a él Lo detienen arriba Ya tiene rodilla en el piso Suéltelo señor Suéltelo Echegaray por la izquierda Cortito Hay una mague de Pajes O Baldi era ese Si no me equivoco Echegaray con Azar Triple salteo Cuádruple salteo Salteó todo el mundo Pero no fue bueno Era de penal Tenías razón Era ventaja de penal Otra amarilla más Eh viejo La indisciplina ¿Qué pasó? Ha imparado Tarjeta amarilla Ha imparado Imparado fue quien Obtuvo esas Recibió esa salida De mitad de cancha Cometió el no con Perdió la pelota Y no sé que habrá pasado Cuál habrá sido la indisciplina O si le habló al árbitro Y encima se fue con la boca rota Que tiene la boca rota Claro que fue de lo que se quejaba Que había recibido un golpe Calculo que habrá sido por hablar La marido Completo Pélota en la cola del line out Juega rápido con Joaquín Sánchez Universidad Está cerquita Eso fue Tacle Alto Ya tiene ventaja El pato sanjuanino Tiene ventaja Pero se va rapidito Y se mete al try Try, 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 try Try de Universidad de San Juan Lo hizo Ya te digo quien hizo el try Tiene la pelota en la mano No se lavará nada Creo que es Pajés No, el 18 Que acaba de ingresar Facundo Gutiérrez Me parece Ahí lo vemos al 18 Toma la pelota Bien Facundo Gutiérrez try Sí señor Bueno Falta un montón Nueve No, faltan nueve minutos Treinta y un minutos Sí Try de Facundo Gutiérrez Quedamos Yo con vos Me gusta la movilidad De Juan Martínez Che Garay El ritmo que le puso El medio of crown La verdad que le puso Un ritmo tremendo Así fue Vamos a quedarnos Con Bautista Valdi Como figura del partido El número 2 El hooker El hooker de Universidad De San Juan Elegimos la figura Estamos de acuerdo Último pie Bueno El partido entra en los últimos instantes Recta final del match Siete minutitos Para este encuentro Llega el término 35 a 15 Recordamos Pide pelota Barraza Estamos en vivo A través de la pantalla Direct TV Con un equipo de producción Tremendo Comandado por Santi Che Dufo Ha trabajado muy bien Muy bien asistido También La gente de Universidad De San Juan La cancha explota Te digo Con un color Nos ha costado Relatar Imaginate Cómo está La barra brava Al lado Barra brava Entre comillas Son todos chicos De la M16 Señora No se asusten Espero que Han hecho ruido Bien San Juan En resumen Sufrió demasiados Incidentes Demasiadas incidencias Dos amaridas Cambió a su apertura Se lesionó La apertura suplente Le fue muy difícil Sobre todo Bueno Después la situación Del Scrawn Que fue Superado Durante prácticamente 60 minutos Del partido El problema Con el line Que tuvo Que su line De 4 No anduvo bien Y no funcionó bien Todas estas situaciones Han llevado A esta ventaja A favor del local Que entiendo Justo ganador De este partido De este clásico Si Muy friccionado Te digo Muchos golpes Muchas lesiones Muy cortado En el segundo tiempo Sobre todo Dentro de un ratito La acción sigue En la pantalla De Disport No se muevan Porque tenemos Rugby del Bueno El regional del litoral Con Santa Fe Clásico Santa Fecino Después de ese partido Vamos a estar disfrutando También del rugby cordobés Rugby de la región del centro Con Jockey de Córdoba Y Jockey de Villa María Lindos partidos Para ver En tu televisor A través de Disport Canal 6 12.0612 Y a través de D-Go En cualquier dispositivo Pelota al touch Va al line-out Universidad de San Juan Jero Pastore Fue el encargado De ese envío Muy prolijo Muy prolijo Te digo Universidad de San Juan En todas sus líneas Jero Pastore Me gustó en el fondo También Te digo que Hay varios jugadores Que tuvieron un buen desempeño Solidez Solidez en general En todas las líneas Formaciones fijas Juegos de plegado Obtención de pelota Está concretando Está cerrando Un muy buen partido El local Bueno Más cambios En la Universidad de San Juan Se fue Teo Azar Ingresó Jerónimo Arabel Si no me equivoco El hijo del Cachi Le mando un abrazo Aníbal Arabel Está jugando Jero Arabel Aquí Se va Pagés Muy aplaudido El capitán Pelota que gana arriba Universidad de San Juan Con Juan Ignacio del Carril Como toda la tarde Toda la tarde Avanza el molde Universidad de San Juan Como toda la tarde Así es Infracción de San Juan Rugby Como toda la tarde También Qué cantidad de infracciones Qué cantidad de penales Ha tenido este partido Además de las tres amarillas Encima Tres amarillas Te digo que Universidad de San Juan San Juan está ganando Pero sin bonus Correcto Porque Tengo cuatro tries Por parte de Universidad De San Juan Y tres tries Por parte de San Juan Uno, dos, tres, cuatro Tres, cuatro tries Por parte de Universidad Y los tres tries Sin convertir Por eso los 15 puntos Tres tries sin convertir Número dos Número dos Número dos Número dos Número dos Mira vos Completo Si esos tres tries Hubiesen sido convertidos Está bien Fueron difíciles Más la pelota en el penal Que pega en el travesaño De Cunho ¿Te acordás? En primer tiempo Ahí tenés nueve puntos Más que podría haber tenido San Juan Rugby Que no hubiesen hecho Omeya en nada Porque ha habido Un claro ganador Ha jugado mejor Universidad de San Juan Se está quedando Justificadamente Con este partido Con este clásico Del carril arriba Nuevamente Se detuvo un poquito Ese Moll Pero avanza Pero ahí va Está bien armado Ese Moll Sí, la defensa también La veo sólida También Vamos a ver Cómo se dispersa Usala le dice Pelota hacia afuera Ese es Arabel Que se escapa a él ¿Le pescaron? No No le pescaron Ya está Bautista Perdón Francisco Marcucci Adentro de vuelta Eso fue Recuerden que salió Por temporario Por la amarilla Pedrol Así fue Pesco Sí señor Será penal A favor de la visita Que saldrá Del campo propio Últimos tres minutos De juego Partido clásico Partido parejo Jugar Media hora Con un jugador menos Cometer tantas infracciones Ser superado En el line Y en el scrum Lleva a que justamente Esta diferencia De 20 puntos Suceda En favor del local Y que la visita Tenga que replantearse Algunas situaciones Como sobre todo Esto que decíamos recién La obtención En las formaciones fijas Bueno Cuatro minutos Dos minutos Sin fracción Tres minutitos Vamos a ver el reloj Del referín Y será Tercer victoria El hilo del local Ya en racha ¿Qué te parece? Ya están festejando Sí señor Acá los tenemos Jugadores Hinchada La hinchada Y los jugadores Saltando todos juntos Más cerca No lo podemos tener No, no, no Casi encima Bueno 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 Ahí está Ahí está Cuando no sale campeón Esa vacilosa Está lucida Yo soy el pato señor Cachemos todos Con la alegría No, no, si manos Si manos Vantaja a Usai Ahí lo escuchamos a Barraza Dando la ventaja a Usai Por parte de la defensa Del local Uno de los últimos intentos Del partido Por parte de la visita Por parte del equipo De San Juan Rey A ver qué sucede En esta situación de ataque Ni esa le sale Pero bueno Por suerte estaba Parado Mariano Reynoso Para evitar que esa pelota Sala del campo Ataca San Juan Rey Dejando todo El orgullo Mirá ese jueguito salió Scalding tiene la pelota La recupera Universidad de San Juan Ni eso le sale Podre San Juan Rey Era buena te digo Era buena Innecesario quizá Ser lujito Pero salió Finalmente la terminaron Perdiendo en el contacto En ese piso Piso accidentado Que ha habido en el partido Busca fondo Viene Reynoso desde el fondo Bien detenido Por Lloveras Listo Ahí dice Amarilla Amarilla La pelota no salió Se viene Jerónimo Pastore Desde el fondo Canta la hinchada de Universidad Están como locos No he escuchado la chicharra Hay juego todavía Habrá un line más Para cerrar una tarde perfecta Al local le faltó el punto bonus Que ya no podrá lograr Por la diferencia de Traith Con su rival Pero ha logrado cerrar una jornada muy importante Con la victoria en el clásico E hilando como dijimos La tercera victoria La tercera victoria en forma consecutiva Ahora si sonó la chicharra Última acción del juego Salvo que haya una infracción A ver que sucede Claro Mira su reloj Barraza También da el ok Una carambola Va a terminar el partido Final o no final O vuelve a la infracción Vuelve a la infracción Me parece Si señor Había una ventaja de penal Por parte Ventaja de offside Por parte del local Está el tiempo Está el tiempo Tiempo cumplido Tiempo cumplido Diez más Le cobró Y se está metiendo la manita Al bolsillo A ver No A ver Algo van a hablar Si Bueno Más cambios Juan Martinus Ayr Acaba de ingresar El número 23 Ya es anecdótico Los que ingresan Porque van a jugar Dos segundos Nada más Pero bueno Ahí están Pelota arriba Con Benier Ataca San Juan Rugby Reynoso Con Reynoso Es detenido En la mitad del campo No quiere que le hagan puntos Universidad de San Juan En su casa En su cancha Quiere quedarse con el clásico El pato San Juan El pato San Juan Lo va a lograr Avanza San Juan Reynoso Universidad Defiende Juan Pablo Benier Tiene la pelota Tercera línea Fuerte el 7 Bueno Sigue atacando San Juan Reynoso Pero no encuentra Pero no encuentra por donde Universidad de San Juan Solo se va a quedar Con el partido Y además no quiere recibir más puntos Como te decía Bueno Una cosa bastante interesante Agustín Sánchez Va para adelante Recién ingresó El 17 de San Juan Rugby Pelota hacia afuera Juegan todos los muchachos Santiago Albarracín Reynoso A ver La pelota La controlan La controlan Buena cantidad No, no, no Buena cantidad de fase Y ahí se va a terminar el partido Ahora sí A ver Vuelve la ventaja El penal Otra ventaja De penal Por favor Qué largo Todo esto Ventaja de penal Van a ir al line Bautista Scadi Van a line De una Sí, seguimos Dejando en claro Por supuesto Explicando que En la medida En la que haya una infracción No se termina el partido De esa infracción Se puede ir al line Y ese line se juega Como parte de esa infracción Cobrada por el árbitro A diferencia de Si hubiera un no con O si hubiera Alguna otra situación A partir de la cual Se puede terminar ahí mismo No se ha macho Y un perito de puta No se gusta Avanza el molde San Juan Rugby Hacemos El esfuerzo Junto con los jugadores Entre medio De una multitud De Universidad de San Juan La hinchada Está full Pélota Hacia adelante Y se le fue Otra vez Penal Otro penal ¿Qué pasó? Y va a haber amarilla Sí señor No, no, no Sí, sí, sí Tarjeta amarilla Santiago Castro Número 20 Sí, Castro 20 Que ingresó recién Santiago Castro Amarilla para él Bueno Cinco tarjetas amarillas Sí, un montón Sí, ahí lo vemos Castro Está frustrado Viste, acá lo veo Acá abajo Está enojado Sí, totalmente No se quería una amarilla En el festejo De sus compañeros En este triunfo Aparte una infracción Sin necesidad Partido terminado Bueno Partido accidentado En el final Se han jugado Según el reloj De Disport Casi seis minutos de más La chicharra tocó Hace rato también te digo Hace rato tocó Y a partir de ahí Han habido cuatro penales Cuatro infracciones Cobradas por el árbitro A partir de lo cual El partido Como explicamos No termina Al borde de la invasión De cancha El local Al borde Yo no sé Si van a entrar A la cancha La hinchada O los jugadores Se van a venir A la tribuna A festejar No sé qué va a pasar Acá tenemos Algunos jugadores Le contamos a la gente Sí Como si estuvieran Arriba de un paravalancha Jugadores que han salido Del campo De los titulares Que salieron En algún momento Del partido Cantando junto Con la gente Valdi Marcucci Acá lo vemos Valdi sí Bueno No se vayan de la pantalla De Disport Que ya se viene Clásico Santa Fe Sino Entre Santa Fe Rekwi Ataca San Juan Rekwi Juan Pablo Velirio Para adelante Busca descontar San Juan Rekwi A ser heroico Esto por lo menos Un poquito más Acorde a las acciones Pero no sé Si va a lograr hacerlo Sigue avanzando San Juan Rekwi Defiende Universidad Con uñas y dientes No quiere que le hagan El try Parece que no Quedó arriba Quedó arriba Quedó arriba Y al final 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 del partido Universidad de San Juan Se queda con el clásico Festejadísimo 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 Gracias.